Todo comenzó cuando, por la mañana, muy temprano, aparecieron las primeras reacciones a la columna Templo Mayor del Reforma, en la que básicamente estaban retomando el reclamo de Ricardo Monreal. Vamos a leer solamente la parte que está accesible porque es de pago. Porque si bien Morena anoche finalmente hizo pública la metodología de su encuesta, la realidad es que la letra chiquita deja de ver, deja ver que hubo dados cargados. Y se refieren a que en la encuesta, supuestamente, dice Reforma, se cargaron las preguntas hacia un público específico, que es los adultos mayores y las zonas marginadas. Aquí en lo que sigue está la encuesta completa, que la pueden descargar, la pueden ver aquí. Después de analizar la reforma, dicen que estos datos solamente corresponden a una muestra parcial de lo que realmente pudo haber sido, y que por eso está discrepando con las 17 encuestas en las que Ricardo Monreal presume que salió victorioso. Después de que esta columna, que se publica muy temprano, tuvo reacciones, Andrés Manuel López Obrador dice a las 9.54 de la mañana, Reforma trae campaña contra Morena, nos acusan de opacidad, creen que somos como sus amigos de la mafia. Prensa fifí, esta fue la palabra, alquilada y deshonesta. Obviamente fue una equivocación de López Obrador, es cierto que es el político más atacado en México por grandes operaciones de guerra sucia, aquí le hemos denunciado lo que sigue, pero creo que se puede equivocar, creo que se está metiendo el pie del suadito. Incluso personas muy inteligentes como el Monero Hernández, Julio Estillero, bueno a Julio Estillero se le critica de que está en contra de él, pero por ejemplo el Monero Hernández dice, yo creo que AMLO ya se espantó de estar tan arriba en las encuestas, y va a bajarse a punta de tuitazos. Hay que recordar que en 2006 ocurrió lo mismo, López Obrador llevaba ya el 80% de preferencia para ser presidente, parecía que nadie lo iba a vencer, Felipe Calderón apenas llevaba el 13%, parecía imposible que lo alcanzara, y una serie de errores, criticar a la revista Proceso, un montón de errores, pelearse con Monsiváis, con mucha gente cercana, fue cuando se acuñó la frase de que el mejor enemigo de AMLO es López Obrador, creo que es un error calificar a la prensa, aunque nos critique, aunque nos ataque, con ese tipo de señalamientos, como prensa fifí, porque se puede interpretar como un ataque a la libertad de expresión, y creo que se puede que se puede enmendar este señalamiento, justamente para no justificar la guerra sucia, que sí está organizada, que sí está planeada en contra de él, de ahí se van a agarrar para decir que es un autoritario, que está en contra de la libertad de expresión, porque muchos periodistas empezaron a sentirse agredidos, incluso a Julio Estrillero le llovió, le llovió y le llovió y le llovió todo el día, todo el día señalamientos, por cuestionar lo que había dicho López Obrador y también otras cosas sobre sus hijos, no le hace bien a la democracia, a los candidatos incuestionables, creo que es importante que se modere con la prensa, y pues bueno, ya se está calentando el ambiente, mañana a las 5 de la tarde en la explanada delegacional, Ricardo Monreal va a dar su pronunciamiento, por ahí hay algunos rumores de que va a haber un montón de acarreo para ese pronunciamiento, que seguramente va a ser la salida de Morena, si es que antes de las 5, López Obrador dice algo, o repite la encuesta, o hay una negociación, hace un rato estábamos viendo la entrevista que le hace Adela Mincha a Ricardo Monreal, que es muy reveladora, que creo que al final empieza a ser más claro Ricardo Monreal acerca de qué quiere, y básicamente lo que él dice es que espera un pronunciamiento de López Obrador, sin referirse a él obviamente, sin llamarlo por su nombre, pero él lo que está planteando es que 20 años de su vida no se van a ir a la basura, y que considera que le están dando un trato del migrante, pues ahí se puede evitar una gran crisis, o bien podemos ver mañana el choque entre López Obrador y Ricardo Monreal, en el que va a ser muy difícil, y lamentablemente si hay una ruptura, pues veremos prácticamente una gran parte de Morena, no la mitad, pero sí una gran parte, ya se hablan de 60 y tantos consejeros, en contra del resto de los 200, pues bueno, que López Obrador se serene un poco, que no se ponga al pie, que no le ayude a los que le hacen verdadera guerra sucia, llamarle prensa fifí, pues a los reporteros, que solamente hacen su trabajo, no es el mejor camino, y hagámosle caso a gente inteligente, como Lumanero Hernández y otros, como Julio Estillero, o a Gennaro Lozano, pues no se le puede llamar de esta manera, a quien cuestiona, y simplemente hace su trabajo.